Gracias por la explicación, chicos. La decisión el señor Beba Dreyfus, mientras que se demora demasiado. Hoy hablando de Beba, más adelante, este castigo que le mandó el jefe a los chicos de combate. Tienen que disfrutar el día de hoy a los Village People. Bueno, más que hay de castigo para disfrutar, ¿no? Campanazo para el equipo verde, sale Macarena. Desde que ya vio algo de los ensayos, algo de lo que van a hacer los chicos con los Village People. He estado ahí canalizando, señor. Yo los veo ahí regular, regular, ¿no? Bien viendo. ¿Ah, sí? Como que tienen un poco de talento los señores, ¿sabes? Tienen, tienen. Vamos, vamos. El que fue difícil caracterizarlo fue a la Pantera Cegarra, no sé. Totalmente. No le encontraba parecido con ninguno. Vamos, Lizette. Vamos, Macarena. Vamos, chicas. Va con todo, Macarena, va con todo. Lizette. El equipo verde perdió a Alejandra Valgore. Ahora Alejandra Valgore parte del equipo rojo. Va con todo, Lizette a punto de tocar la capata. ¡Uy! Se cayó. Se cayó, pisó. Pisó la colchoneta antes de tocar la campana. La señorita Lizette. No sé qué tal lo habrá hecho Macarena. Porque obviamente, pues, si falló Lizette, ese punto no contaría. Algo está pasando con el equipo verde, jefe, definitivamente. Así es, señor. No sé. Veo mucha distracción. Mucho jajají, jajajú, jajajá. Primero se descuidaron con el tema de la señorita Valgore. Hicieron reaccionar, muy tarde no pudieron ¡Sí, pues! ¡Ah, señor! ¡Sí, pues! Capanazo para el equipo verde ¡Sí, pues! Capanazo para el rojo ¡Sí, pues! Va con todo, Valentina ¡Oigan a Perú, señor! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! Oye, verdad, la selección peruana Imagino que en cualquier momento va a estar llegando ya al estadio Son las 7 y 10 de la tarde ¿No, sí, pues? ¿Sí, pues? Y Pipe, imagino que está chambeando, ¿no? ¡Sí, pues! Estará, ¿no? ¡Sí, pues! No sé, pues! Pero que hasta ahora no lo he visto No lo he escuchado ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! No sé qué enlace iba a ser ¡Sí, pues! Creo que el enlace entre una tribuna y la otra para el partido ¡Ah, sí! Y se va para Nathalie Estará para Nathalie Estará para Nathalie Estará para Nathalie ¡Sí, pues! Vamos, Valentina va con todo Se demora Nathalie 3 a 2 a favor del equipo verde Parece que no va más Valentina está sufriendo La gente de la cara del sufrimiento de Nathalie A Nathalie A Nathalie le tiene un dolor de brazo fuerte Algo le ha pasado en el brazo derecho ¡A Nathalie, ya llegaste! Recibe el aliento de su propio equipo Nathalie ¡Nathalie! Lo mismo hace a Alberto Nadie lo alienta a Alberto Pero Nathalie va con todo ¡Sí, lo valiente a Alberto! ¡Sí, pues! ¡Vamos, señor Alberto! ¡Sí, pues! ¿Usted cree que se está esforzando, señor Alberto, jefe? ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! Capanazo para el equipo verde Sale la leva 4 a 3, señor A favor del equipo verde Parece que ha tenido un tirón La señorita Nathalie En el brazo derecho ¡Vamos! Va Estefano Toso Estefano Mami, ¿qué tal le estoy haciendo, Toso? Esa prueba la gana el equipo verde El equipo verde Que se va en la competencia Para ser el capitán del equipo rojo No está contento Una consulta Igual, jefe ¿Por qué volvió a repetir Israel? Si Israel era el primero Y volvió a repetir Y además Hubo Hubo errores De los dos equipos O sea Con Alberto se terminaba, señor Y había culminado la prueba Con Alberto se terminaba Pero igual, vea Hay mil faltas ¿Cuáles son? Mil Mil faltas Valentina y Vicente Se equivocaron, señor Además, jefe ¿Cómo se cometen mil faltas En cinco minutos? Esta prueba la gana el equipo verde El equipo verde Entonces gana esta competencia Yo quisiera ver Ya los chicos prepararse Para interpretar